pero trae potencial a ustedes que no tienen ni idea así que aquí en el escenario ustedes van a conocer ese talento esa voz y ese estilo de un valor joven guatemalteco orgullo para nosotros vamos a recibir con ese aplauso a Omar Descartes muchas gracias a todos por venir en esa maravillosa fiesta de Gustavo que está celebrando con 28 años de cadena es increíble verdad también quería saludar a Marvin y Lorena que vinieron desde Los Ángeles, California que están acá y tienen 29 años de aniversario y esa canción es especialmente para ellos y vamos a rockear y esto dice así si se la saben quiero que la canten conmigo esa es una canción especial para todas las mujeres presentes no sé quién nos hizo ese favor tuvo que ser Dios que vio tan solo el hombre y sin dudas pesando en dos si se llamó una costilla hubiese dado a mi columna verde por ver el sandal después de ser el amor y cantando caro y sin voltear sin voltear sin voltear si se habitara la luna habríamos astronautas que atrás en el mar no sé qué es el espacio que intentes en un bar en un bar porque ya es lo mejor que se puso en el singular como va en un mes los niños que enamoraremos si no por esto no existe y si no existe el pensado por usted lo que nos pierda podemos si no por esto no existe y si no existe el pensado por usted que habría escrito ni en una que un espectado de canso si no existían dudas como usted nosotros es machismo y ustedes es el feminismo y el feminismo y la historia también es el mar porque pareja venimos vacía cuando hay que terminar 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 si se vayan a la luna habríamos astronautas que verán en más en el mar mantienes al espacio que hay historias en un bar porque en un bar porque en el mar es lo mejor que se puso en este lugar como dicen mujeres lo que nos enamoraremos y si no por esto no existe y si no existe el pensado por usted mujeres lo que nos pierda podemos lo que nos pierda podemos así no por esto no existe y si no existe el pensado por usted mujeres que habría escrito ni en una que un espectado de canso mujeres que habría sido que no por esto no Mujeres, lo que nos enamoraremos, si no pudimos no existe, y si no existe lo inventamos por usted. Mujeres, lo que nos enamoraremos, si no pudimos no existe, y si no existe lo inventamos por usted. Maravilloso, lo mejor que se puede poner en este mundo, mujeres. Muchas gracias, gracias a todos los presentes, y a todos los que se están viniendo, que aparecen adelante, vamos a seguir con una canción de rock, y esto dice, Así, ¿se lo saben? Ok, vamos. Y a todos, que me refiero, echa sugo con un río vivo, y no por qué está hablando, y yo ya sea amarillo. ¡Woo! 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 salieron le quemas tu de 6 te costara sin tu 6 Voy a dejar el total de esto de mí Yo voy a prepararlo a mí esta noche No te miras nunca más de aquí Los que tomen en el macho morir Me quitaré para que más te diga Y me quitaré para que más te diga No te miércoles aunque también tienes tu zuven mamón Me quitaré para que más te diga Me quitaré para que más te diga No te miércoles como tú Me quitaré para que más te diga No te miércoles que más te diga ¡Súper y calma! ¡Súper y calma! Se muestra, con los picapillos ¡Gracias! ¡Essas palmas! Muchas gracias! Aquí va el Raúl, que aguante. Gracias. Felicidades, Omar. Felicidades, ese aplauso más fuerte para Omar. Bueno, también pues le vamos a dar la patadita.